Ahora ya no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, duele pero acabó Es difícil pero no es posible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé a quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú a quien la quieras Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé y siempre quise para mí Mi corazón a vencer Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo intenté Pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira qué bendición pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti No sé si te pierdas Quiero que no olvide de ti ¡No sé si te pierdas